Ahora solo hago arroz y carne así, no sobra nada. Para empezar pongo 100 gramos de tocino a freír en una olla a presión. Una vez que el tocino haya botado toda su grasa, lo retiro y reservo un momento. Una vez hecho esto, añada un kilo de carne a la olla a presión, dejamos que la carne se dore por un lado y luego le damos la vuelta para que se dore también por el otro lado, procure que se dore bien. Ahora retire y reserve por un momento. A continuación añada una cebolla roja picada en juliana, tres dientes de ajo picados y sofríelos un minuto. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos ves para enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora devuelva el trozo de carne a la olla a presión. Vas a agregar una cucharadita de sal, pimienta molida al gusto, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón en polvo, 50 mililitros de salsa de soja, añade también dos cucharadas de mostaza, un tomate cortado en dados, y ahora añada agua hasta cubrir. Una vez hecho esto tapa la olla a presión y deja que la carne se cocine durante 40 minutos. Pasado este tiempo, mira que bien hecha está la carne. Ahora con la ayuda de dos tenedores, vamos a desmenuzar la carne. Para mí es un placer saludar a Gloria García desde México, Amparo Velázquez desde Colombia, Teresa Ayala desde Michoacán de Ocampo. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir las recetas de ají, taipa. Y una vez que esté toda la carne desmenuzada, la devolvemos a la olla a presión donde está el caldo. Vamos a remover. Y ahora añadimos dos tazas de arroz. Removemos de nuevo. Añadimos una taza de agua si es necesario. Agregamos una cucharadita de sal. Y removemos de nuevo. Ahora vamos a colocar la tapa. No hay necesidad de cerrar la olla a presión. Dejar cocer durante 15 minutos a fuego medio. Ahora removemos de nuevo. Y vemos lo húmedo que está el arroz. Tiene que estar así. Ahora añadimos perejil cortado finamente. Y volvemos a remover. Si ha llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. También vamos a agregar el tocino que teníamos reservado. Y sigue removiendo. Vuelve a tapar la olla a presión y deja que se cocine otros 5 minutos a fuego bajo. Y ya está listo amigos. Miren que perfección. Este arroz con carne ha sido todo un éxito en casa. Realmente no sobra nada. Estoy seguro que cuando tu familia lo pruebe, no quedará nada. Ahora solo queda servir y degustar esta deliciosa receta. Me gustaría que califiques esta receta de 0 a 10. Para saber si te gustó, espero que hayas disfrutado viendo esta receta. Nos vemos en un próximo video. Ya no compro arroz chino después que aprendí esta receta. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Para nuestra receta vamos a necesitar un brócoli pequeño. El cual vas a cortarlo de esta manera como lo estoy haciendo. También vas a necesitar una zanahoria. El cual vas a cortar en láminas y luego en cubitos pequeños. Chicos, este arroz chino que estamos haciendo queda muy sabroso y es fácil de hacer. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. También vas a necesitar media cebolla, la cual vas a cortar en juliana. Así como te muestro en pantalla. Ahora en una sartén agregará un chorrito de aceite. Y lo esparcirá bien por toda la sartén. Luego vas a agregar dos huevos batidos. Los cuales vas a moverlos de esta manera con una espátula. Mientras tanto me gustaría saber desde qué país o ciudad nos ves. Para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial de hoy es para Evangelín desde Tuxtla, Gutiérrez, México. Noel Cabrera desde Cuba. Lucina Caicedo desde Venezuela. Fernando Antonio desde Colombia. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por preferir las recetas de ají, taipa. Una vez cocinado el huevo lo reservará. En otra sartén vas a agregar un poco de aceite. Luego agregarás una cucharadita de ajo picado. Media cucharadita de quión picado. Y sofreirás el ajo con el quión por unos minutos. Luego vas a agregar la cebolla cortada y la sofreirás por 3 minutos aproximadamente. Cuando la cebolla esté blanda le agregarás 100 gramos de guisantes cocidos. 100 gramos de zanahoria cocida. Medio brócoli cocido. Y vas a mezclar bien estos ingredientes. Luego le agregarás todo el huevo cocido que reservamos. Y vas a mezclar nuevamente. En otra sartén agregará una cucharada de mantequilla. Y moverá bien hasta que se derrita. Ya derretida le agregará una cucharada de aceite. Y vas a mover para integrarlos bien. Ahora vas a agregar 500 gramos de camarones. Los condimentará con un poco de sal al gusto. También agregará un poco de pimienta al gusto. Y los cocinará a fuego alto por 3 minutos. Ya cocinados los retirará de la estufa. Y los agregará encima de la verdura salteadas con una espátula. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos ves. Para enviarte un saludo especial en la próxima receta. A continuación vas a agregar 500 gramos de arroz cocido. Y lo vas a integrar con las verduras. Chicos este arroz chino que estamos haciendo. Queda delicioso y es muy fácil de hacer. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Para darle color y sabor al arroz chino. Le va a agregar 50 mililitros de salsa de soya. Ahora vas a mezclar bien a fuego alto. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy. Eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho el arroz chino. Para enviarte un saludo especial. Finalmente agregarás un chorrito de aceite de ajonjolí. Y vas a mezclar nuevamente. Y ya nuestro arroz con camarones al estilo oriental está listo. Miren lo delicioso que se ve. Gracias por ver esta receta hasta el final. No se olviden de seguirme como Ajita y Pa. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¿Tienes brócoli y atún? Haz esta sencilla receta que es deliciosa, saludable y económica. Para esta receta necesitará un brócoli bien lavado y desinfectado. Empezará cortando en trocitos pequeños. Ya listo lo llevará a una olla con agua hirviendo. Agregar una cucharadita de sal y revolver un poco. Tapar y dejar cocinar por 5 minutos aproximadamente. Una vez listo retirar del fuego y escurrir el agua restante. Y reservarlo por un momento. Picar una cebolla en cuadritos pequeños. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Lo reservaremos un momento. También picar medio pimentón en cuadritos pequeños. Lo reservaremos un momento. Picar 3 papas medianas previamente lavadas en cuadritos pequeños. El saludo a la receta de hoy es para Iris Salva desde Argentina, Scarlet Rojas desde Tabasco, Georgina Mireles desde México, Jovita Ríos desde Perú. Un gran saludo y un fuerte abrazo para todos. Gracias por preferir las recetas de ají taipa. También lo reservará por un momento. En una sartén agregar un chorrito de aceite. Agregar la cebolla picada en cuadritos. Dejar que se cocine de 3 a 5 minutos o hasta que vea que la cebolla se caramelice. Agregar el pimentón cortado en cuadritos. Agregar una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Media cucharadita de pimentón. Mezclar bien estos ingredientes por 5 minutos aproximadamente. Ya listo retirar de la estufa y reservarlo un momento. En la misma sartén agregar un poco de aceite. Agregar las papas picadas en cuadritos. Revolver y dejar que cocine por 10 minutos. Ya listo retirar y dejar que enfríe por un par de minutos. En un bowl agregar 4 huevos. Con la ayuda de un batidor globo batirlo bien hasta que todo se integre. Agregar las papas que estaban enfriando. Agregar la cebolla y pimentón cocido que reservó. Agregar el brócoli cocido. También agregar una lata de atún. Mezclar bien todos estos ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. En una sartén agregar un poco de aceite. Con una brochita de cocina esparcir bien por toda la sartén. Agregar la mezcla que acabamos de hacer. Con la ayuda de una espátula de cocina esparcir bien por toda la sartén. Tapar y dejar cocinar a fuego bajo por 15 minutos aproximadamente. Y nuestra receta con brócoli y atún está lista. Mira lo delicioso que se ve. Te invito a que lo prepares en tu casa y luego vuelvas aquí para decirme qué te pareció. Aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó la receta de hoy. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Ajita y Pa. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Hoy te enseñaré a preparar un chocoflan, también conocido como el pastel imposible. Pero realmente es bien fácil de preparar y queda bien delicioso. Comenzarás agregando en un recipiente 3 huevos. Media lata de leche condensada. Dos cucharadas de esencia de vainilla. Una taza de leche a temperatura ambiente. Y con la ayuda de un batidor de mano, batirás bien hasta romper los huevos. Esta mezcla que estamos haciendo es la del flan. Es bien sencilla y fácil de hacer. Ahora reservarás esta mezcla para más adelante. A continuación en un molde de 20 centímetros agregarás 7 cucharadas de azúcar blanca. Y con una espátula de cocina moverás constantemente hasta derretir por completo la azúcar y se convierta en un caramelo. No dejes de mover para así evitar que se te queme el caramelo. Además la estufa debe de estar a fuego bajo. Cuando se haya convertido en un caramelo, con mucho cuidado vas a untarlo alrededor del recipiente con el caramelo. Una vez untado dejarás reposar hasta que se enfríe completamente. En un recipiente agregarás 125 gramos de mantequilla. Media taza de azúcar. Y con una batidora eléctrica batirás bien hasta que la mantequilla se disuelva y se incorpore con la azúcar. Si no tienen una batidora eléctrica en casa, pueden usar un batidor de mano o realizar este paso en la licuadora. En este punto le agregarás una cucharada de vainilla. También 4 huevos. Pero los irás agregando de uno en uno batiendo. Y cuando se haya integrado agregarás el otro. Y así sucesivamente hasta agregar los 4 huevos. Les aseguro que esta receta es absolutamente deliciosa. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de preparar. Ya verán el resultado. Ahora en un colador vas a agregar una taza de harina de trigo. Una cucharada de polvo para hornear. 50 gramos de cacao en polvo. Y vas a tamizar bien estos ingredientes para así evitar grumos en la mezcla. Una vez tamizado, seguirás batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Esta receta es la favorita en mi casa. Y confío en que rápidamente se convertirá en una receta imprescindible en tu cocina. Una vez que se haya enfriado el caramelo por completo, verterás la mezcla de bizcocho que acabas de hacer. La mezcla del bizcocho va primero. Y al cocinarse en el horno se va a invertir. El bizcocho sube arriba y el flan se queda abajo. Ahora vas a verter la mezcla del flan que tenías reservada. Pero agregarás la mezcla encima de una cuchara. Y la irás esparciendo por todo el molde de espacio. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos ves. Para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Hoy quiero mandar un gran saludo para Marleni Pérez desde Cali, Colombia. Silvia Leanza desde México. Gloria Sánchez desde Cuba. Juanqui de León desde Barranquilla. Narira Lizarzaburo desde Perú. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir las recetas de ají taipa. Ahora cubrirás el molde con papel de aluminio. Luego colocarás el molde en una fuente para horno. Y le agregarás agua suficiente hasta cubrir tu molde a la mitad. Déjame saber si has probado chocoflán antes. O si es la primera vez que ves esta receta. Lo llevarás al horno precalentado a 180 grados Celsius por 45 minutos. Pasado este tiempo comprobarás si ya está listo. Con un palito lo pincharás. Y si el palito sale limpio significa que está listo. De lo contrario si sale sucio lo llevarás al horno por 20 minutos más. Llevarás el molde a la nevera durante una hora para que coja más consistencia. Y ya tu chocoflán estará listo. Vas a despegar los bordes para luego desmoldarlo. Ahora con un plato le darás la vuelta. Y mira que delicioso ha quedado tu chocoflán. Esta receta es realmente una delicia. Cuéntame aquí debajo si es la primera vez que ves una de mis recetas. Espero que hayas disfrutado siguiendo estos pasos tanto como yo disfruté compartiéndolos contigo. Agradezco mucho que hayas visto mi receta hasta el final. Nos vemos en el próximo video.